Alejandra Vallejo Najera, buenas noches. Muy buenas noches. Claro, hoy no sé si es muy conveniente que nos desnudemos. Claro, porque hoy vamos a hablar de todo lo contrario. Por eso, por eso. Vamos a hablar de ropa. Y es significativo cómo vayamos vestidos, ¿no? Bueno, pero impresionante cómo la psicología y la moda van absolutamente de la mano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque identificamos, aunque no somos conscientes de ello, pero la mayoría de nosotros identificamos nuestro cuerpo con nuestra casa. Entonces, es una casa íntima, es una casa privada, es una casa importantísima. Y en este sentido, la moda actúa como una especie de decoración que nos permite afianzar nuestra, no sé, nuestra identidad. Y por eso, en la ropa, en la elección de la ropa, hay gente que es más propensa a ser transgresora, otra que es más propensa a pasar inadvertida, o aficionados al pasado. O aficionados al negro. O al negro. Que van siempre vestidos de negro. O muy minimalistas, o muy barrocos. ¿Cuál es tu estilo, por ejemplo? ¿Mi estilo? Sí. Lo varío mucho, la verdad. Pero más bien colores apagados o colores más sobrios. Sí. O sea que... Hoy, por ejemplo, mira, una camiseta negra. Sí. Una camiseta negra. ¿Me recuerda esto algo? ¿Me recuerda esto algo? A mí muchísimo. Sí, me recuerda a esta canción. Yo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disfruto. Bueno, llevo la camiseta negra, como digo. ¿Y tienes negra el alma? No sé si voy de luto por dentro también. ¿Has perdido un amor? No, no, no. Y luego una chaquetita verde oscuro. Eso compensa, ¿eh? Porque me estaba preocupando. Juanes, hay que ver cómo sufre. Y se pone la camisa negra cuando se le ennegrece el alma. Pues mira, yo soy más tendente a la ropa, no sé, cómoda, limpia, bonita. Y tú me vas a decir, pues bueno, ¿y quién no? Pues en efecto, en efecto. La mayoría, la mayoría. Sí, lo que varía es, entre unos y otros, es el orden en que mencionamos esto. Fíjate, porque hay gente que prefiere bonito antes que cómodo, que prefiere limpio de formas antes que bonito. En fin, el orden. Pues para mí, cómoda, limpia y bonita. Oye, pero yo he escogido una canción, tú escogí otra. Ah, yo voy a escoger una, pero que rompe todos los moldes. Hoy estamos hablando de emociones y de ropa. Cómo la ropa influye en las emociones que tenemos y viceversa. Porque según cómo estamos emocionados o cómo son nuestras emociones del día, elegimos una ropa en lugar de otra. Es curiosísimo. Por ejemplo, se ha hecho un estudio en una universidad, porque es donde siempre salen estos estudios, que se ha descubierto, fíjate, que cuando las personas que no son adolescentes, esto no incluye a los adolescentes, pero en la post-adolescencia o cuando ya somos adultos, cuando estamos en un estado un poco tristón, el 70% de las personas inconscientemente eligen ponerse vaqueros. Y solamente el 30% elige a los vaqueros en estado de felicidad. ¿Qué te parece? Qué curioso. Así que no elegimos al azar ni colorido ni forma. La tristeza, por ejemplo, invita a elegir una ropa holgada, no sé, que esconde el cuerpo, cosa que no sucede cuando estamos felices. Cuando estamos felices, pues resulta que utilizamos complementos que nos favorecen, porque nosotros nos sentimos a gusto con nosotros y querimos también gustar a otros. Entonces, tú elegiste la camisa negra para ponerte hoy, porque aunque lo niegues tienes negra el alma, esperemos que solo hoy... Pero escúchame una cosa, que llevo una chaquetita verde encima. Pero es verde claro. Oscuro. Vamos, vamos. Es invierno, es invierno. Será eso, será eso. Excusas hay siempre. Pues mira, yo voy a romper todos los moldes, porque me gustaría, por ejemplo, así se me ocurre, así de repente, una canción que hable de ropa, por ejemplo, se me ocurre la de estopa, la raja de tu falda, pero no, no es esa a la que quiero oír. Voy a romper con todo pronóstico y voy a elegir la de No te desnudes todavía de Luis Eduardo Aute. No te desnudes todavía, no te desnudes todavía, no. Pues ya sabes, Alejandra, no te desnudes todavía. Fíjate, aunque estamos en gente al desnudo, pues no sé si voy a hacerle caso a Luis Eduardo, que nació en Manila, Islas Filipinas, como mi madre, por ejemplo. Ah, tu madre también. Mi madre es filipina, nacida en Manila, igual que Luis Eduardo Aute, exactamente igual. Entonces, Luis Eduardo, me encanta esta canción, me gusta muchísimo como la cantas. Hay momentos donde no hay que desnudarse y hay otros momentos como así, en este espacio en el que estamos ahora, que desnudamos el alma. Y hablamos de ropa, y hablamos de emociones. Entonces, los profesionales del comportamiento humano, pues no te imaginas lo que nos fijamos en la ropa, en la elección del vestuario que lleva la persona. Y eso quiere decir, por ejemplo, que normalmente tú estás en Prado del Rey, yo estoy en Barcelona, y en una de las ocasiones que nos hemos visto, bueno, de hecho, la única vez que nos hemos visto, claro, seguro que estabas muy pendiente de cómo iba vestido, para saber cómo estaba yo anímicamente. Porque, claro, a todo esto la pregunta es, ¿la ropa que usamos anuncia nuestro estado de ánimo? Pues sí, la verdad es que un poco sí. Sí, sí, anuncia nuestro estado de ánimo. Personas que eligen colores claros o colores oscuros, pues indica cómo se encuentra anímicamente esta persona. Pero sobre todo, nosotros nos fijamos en si la persona que tenemos enfrente está vestida con mucha rigidez, por ejemplo, de una forma muy desaliñada, o un poco caótica, la estridencia, la exhibición desmesurada de tal o cual marca, la armonía, todo lo que realza las virtudes de una forma exagerada, todo eso nos hace un poco de espejo, que refleja cómo se siente la persona con respecto a sí misma, y cómo se trata a sí misma, y cómo quiere que la vean los demás. Porque la ropa es un anuncio de cómo queremos que nos interpreten otros. Lo que no nos damos tanta cuenta es que por la mañana, y yo invito a todos los oyentes a que se fijen, ¿por qué uno cuando se levanta por la mañana y no ha elegido el día anterior la ropa que se va a poner, elige tal o cual prenda? Y ahora interesa también que abran el armario y vean que tienen ropa bastante parecida. O sea, normalmente tenemos camisas de colores similares o de formas similares. Sí, es verdad, una gama de colores, ¿no? Entonces es que nuestra personalidad se refleja muchísimo en la ropa que usamos, exactamente igual que nuestra casa, que es nuestro refugio, refleja mucho cómo somos. Si tenemos una casa para exhibir, para que la vean otros, o tenemos la casa donde nos sentimos a gusto y nos sentimos cómodos. Tú, por lo tanto, ya sabemos que eres un hombre discreto, que te gusta que te oigan, no tanto que te vean y probablemente tu ropa o cómo la usas pues es un reflejo de esto. Ahora me gustaría preguntarte si lo de los vaqueros se adapta al estudio este de Hertfordshire. Pues no lo sé, los llevo puestos hoy, sí. Los llevas puestos. Yo soy también bastante de usar vaqueros a pesar de que no soy una persona que se encuentra triste, ni muchísimo menos, sino que los vaqueros me gustan y me favorecen. Por lo tanto, este estudio pues lo tengo que tener en cuenta como todos los estudios científicos, pero no uso vaqueros solo cuando estoy triste, ni mucho menos. ¿Qué relación nos empuja a elegir una prenda en lugar de otra? Bueno, pues el vestuario actúa como símbolo, como vehículo. Por lo tanto, elegimos ropa diferente cuando trabajamos, a no ser tu caso, que es que no te ven, o sea, solo te oyen. Es verdad, es verdad. Y con esa voz de oro que tienes pues da igual lo que te pongas porque sigue siendo guapo con la voz, pero normalmente elegimos ropa diferente cuando nos vestimos. Muchas gracias, Alejandra. Hombre, esto no te lo digo yo, te lo dicen absolutamente todos los oyentes que te escuchan. Oye, pero una cosa, si sabemos que el mecanismo es ese, los días que uno se levanta así como un poco tristón, dice, pues hoy me voy a poner de rojo. No suele decirlo. Lo que la invitación que hago es a que lo hagan. O sea, si tu tendencia es que te has levantado a pesar de un brad, a pesar de un brad, o así como con poca energía vital, con ganas de, en fin, de ni siquiera salir en la calle, prueba, haz la prueba de ese día a propósito, aunque no te lo pida el cuerpo, porque lo que te va a pedir el cuerpo es buscar una ropa un poquito holgada y que pase inadvertida. No, cambia la dinámica y ponte algo atrevido ese día y ya verás cómo el envoltorio modifica de alguna manera tu estado anímico. Aunque a veces suele suceder o puede suceder que como que hoy no me veo con esto. Es verdad. Bueno, pues fuérzate porque igual que una sonrisa o igual que echar los hombros hacia atrás, igual que modificar la postura, modifica cómo te enfrentas a una situación, de la misma manera la ropa que llevas te hace encarar el día de otra forma. Qué bien. Oye, ¿qué me dices Alejandra de las víctimas de la moda? De las llamadas fashion victims. Sí, sí. Bueno, pues como su nombre indica son víctimas. Es decir, un consumo irresponsable de moda es parecido al de la compulsión que podría tener esa persona o otra cualquiera con la cirugía estética. Lo que buscan las fashion victims o las víctimas de la moda es anestesiar esa insatisfacción interna, que acentúa la adicción a la aprobación de los demás. Tanto en cuanto me visto con una prenda diferente todos los días voy a estar experimentando la reacción a favor que produzco entre las personas que me miran. El problema es que una fashion victim puede llegar a gastar en ropa más dinero del que tiene como todas las adicciones y todas las confusiones ponen en riesgo su economía personal y familiar. Y normalmente son personas que no conservan demasiado tiempo la ropa que compran porque lo esencial para ellas es tapar el cuerpo con novedades que actúan un poquito como símbolo renovador. En definitiva cuando la situación se vuelve límite y muchas veces sucede estas personas necesitan una terapia psicológica de desprogramación que funcionaría parecido de una forma similar al de la desprogramación de cualquier otra adicción. Así que todo esto es muy cultural claro porque si hubiéramos continuado desnudos siempre tampoco estaríamos hablando de esto ¿no? No estaríamos hablando de esto y desde luego sería una pena porque la industria a ver la moda No, no en algunos casos lo que es una pena es taparse Hombre, en algunos casos ya hay otros donde una francamente gana vestida y en ese sentido Luis Eduardo gracias gracias por tu canción No te desnudes todavía No, no a mí me la tendrían que cantar mucho últimamente me parece Es cierto pero es verdad que la industria de la moda es una industria muy lucrativa porque la ropa es divertida es asombrosa es sostenible el mundo de la alta costura nos podríamos preguntar bueno pues es que las obras de arte nunca han sido rentables a corto plazo por lo tanto pues habrá quien se lo pueda permitir y quienes no nos lo podemos permitir pues viéndolo observándolo y luego hay sucedáneos y hay aproximaciones quizá la clave aquí es lleves lo que lleves intentar ser lo más elegante posible y podríamos entrar en el tema ¿qué es la elegancia? ¿qué es la elegancia para ti? ¿qué es la elegancia? Sí porque la ropa indica mucho de la elegancia o no de una persona y esto no depende de cuánto dinero haya costado esta ropa es cierto pero también hay gente muy elegante que se ponga lo que se ponga continúa siendo muy elegante por eso por eso que no depende no depende de la ropa que te pongas yo creo que depende de la actitud yo creo que cualquier persona puede hacer cosas opulentas o provocadoras o incluso violentas pero hace falta para mí tener un toque de exquisitez y no poca personalidad para ir en contra de esto y eso para mí es la elegancia y tú lo eres Alejandra bueno yo lo intento que sí que sí mujer vamos a abrir el diccionario vamos allá y con qué palabra nos topamos esta oye pues no se ha quedado con ganas de decir nada más el diccionario ha estado elocuente por supuesto como muchísimas otras veces pero no tanto en relación al comportamiento humano o al comportamiento humano que tratamos en un consultorio de psicología racionalizar sucede o la racionalización se produce cuando debido a un acontecimiento que te hace sufrir emocionalmente lo apartas lo quitas como de de dentro porque te duele te agrede no te permite estar en paz lo apartas a un lado y lo justificas racionalizas porque justificas esa conducta por ejemplo si alguien te hace daño pues tú inmediatamente empiezas a claro es que a esta persona le sucede esto lo otro intentas comprenderlo con la cabeza aunque el corazón esté herido y precisamente el racionalizarlo o en justificarlo con argumentación hace da la sensación de que lo que te duele te duele menos oye pues curioso nos falta esa acepción en el diccionario eso más vinculada al ser humano como digo lo hacemos para sufrir menos Alejandra Vallejonájera hasta la semana que viene y ya sabes no te desnudes todavía con una camiseta blanca te quiero ver el próximo día la negra ya no hecho hecho vale y yo me vengo con la raja de la falda y que estopa me cante un poquito también es verdad un beso Alejandra hasta pronto adiós no te desnude no te desnude